Muy buenas noches, un recordatorio, una pregunta ciudadana y un tema de la semana. Primero el recordatorio, decíamos que algo estaba raro con eso de los vales para miles de pescadores en plena temporada de veda y claro que lo está, pues el lunes 6 de enero de este año en la página 12 del diario oficial del estado se señala claramente que deben ser 750 pesos en vales para dar semanalmente a cada uno de los beneficiarios, pero resulta que solo les están dando 600 pesos. Volvamos a hacer números, 150 pesos que no le están pagando pese a que fue autorizado en las reglas de operación, 150 pesos por lo menos a 10 mil trabajadores del mar por 8 semanas acordadas. Son no menos de 12 millones de pesos que el señor secretario de pesca, Rafael Convaluciér Medina, tiene que explicar qué pasó, porque de lo contrario está dejando muy mal a su jefe. Y vamos con la pregunta ciudadana. ¿Está usted de acuerdo o no está usted de acuerdo con que empresarios multimillonarios se comprometan a pagar más de mil millones de pesos en boletos de la rifa del avión presidencial? El que menos dará 20 millones y 200 el que más, todo firmadito en cartas compromiso que les entregó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en lo que para algunos fue un pase de charola a cambio de nada o de no se sabe. ¿Hizo bien el señor presidente? ¿Hizo mal? Usted tiene la palabra. Y ahora sí, el comentario de la semana en torno a lo que fueron las comparecencias de funcionarios con motivo del primer informe de gobierno. Funcionarios estatales acudieron al Congreso para contestar las preguntas de los diputados con relación a temas diversos. Pero, ¿qué cree? Resulta que no van todos los secretarios, solo unos cuantos. ¿No le parece que deberían ir todos de uno en uno para dar la tarea como en la escuelita? El actual formato favorece al Poder Ejecutivo, pues no tiene que enviar a todo su gabinete. Y de paso, favorece la flojera de los diputados, pues con unos cuantos que comparezcan, ya hicieron como que trabajan. Y si además son pocos los que se presentan a declarar su labor de un año, pues resulta que hay que mandarle las preguntas con anticipación desde el 15 de diciembre, para que se preparen y ni así contestaron. Por ejemplo, en finanzas se ocultó la información sobre el monto de viáticos a funcionarios. El del trabajo no sabe cuántos litigios laborales se enfrentan por despidos injustificados sin indemnización. La Secretaría de Seguridad no da información de cuánto gasta en gasolinas y en turismo. Se le pidió que diga qué motivó la cancelación del Festival de la Trova o los destinos y el número de viajes nacionales y extranjeros realizados por la Secretaría. ¿A qué eventos? ¿Quiénes fueron sus acompañantes? Y aquí la duda. ¿No las contestaron? ¿Por qué ocultan información o por qué les vale? Les valen gorro los diputados y mucho más los ciudadanos. ¿Y creen tener impunidad o simplemente son unos ineptos que no tienen la capacidad de responder una? Una pregunta sobre el trabajo que realizan y por el bien que cobran. Y hasta aquí con el comentario. Gracias. Muchas gracias.